Módulos de atención, a través de los cuales se apoyará a agricultores sonorenses con mayor rapidez y eficiencia, se instalarán en varias partes de Sonora, informó el gobernador Guillermo Padrés al firmar un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de la Reforma Agraria. Con la firma del convenio, se busca fortalecer las actividades productivas de todos los ejidatarios y campesinos de Sonora, al coordinar apoyos entre el Gobierno del Estado y la Procuraduría Agraria con módulos especializados para sujetos agrarios, donde se proporcionarán los servicios de la Procuraduría Agraria gratuitos y de manera más rápida y eficiente. En el evento, se contó con la presencia de José Alfredo Gallardo, encargado de despacho de la Delegación Sonora de la Procuraduría Agraria, y César Vega, subsecretario B de Gobierno. Una vez más, su vocación de crecimiento y su disposición para trabajar sin desmayo y para crecer sin pausa. Y esto es algo de lo que no solo debemos sentirnos complacidos, sino también, como lo decía, orgullosos y dispuestos a seguir por el camino emprendido hacia la construcción del nuevo Sonora. Por mi parte, ofrezco seguir colaborando, tal como lo hemos venido haciendo hasta ahora, por el bienestar de todos y cada uno de los sonorenses. Por ello, con la firma de este convenio, se pondrán en operación módulos de detención para sujetos agrarios, donde se proporcionarán los servicios que la ley confiere en sus reglamentos, contribuyendo con ello a un ahorro en tiempo y costos de traslados a los sujetos agrarios hacia la capital sonorense.